¿Cómo vamos? Pues buenos días, yo soy Yanny Metanasi, él es mi compañero Eric, y nosotros le vamos a presentar este libro, Beyondly Spoken, de Jane McGregor. Ok, pues para, verdad, abundar más después sobre el tema, pues saber un poquito más de la autora, Jane McGregor, pues ella nació en Filadelfia el 21 de octubre de 1977, es una diseñadora de juegos y escritora estadounidense, defensora del uso de la tecnología móvil y digital para canalizar las actitudes positivas y la colaboración en un contexto del mundo real. McGregor recibió su título de bachillerato en inglés por la Universidad de Forkham en 1999 y su doctorado en estudios de funcionamiento por parte de la Universidad de California en Berkeley en el año 2006. Después de obtener su bachillerato en inglés, ella comenzó a desarrollar sus primeros videojuegos comerciales. Después de obtener su doctorado, ella continuó desarrollando videojuegos. En 2009 sufrió una debilitante conmoción cerebral que la ayudó en el desarrollo del juego Jane The Conclusion Slayer para el tratamiento de su conmoción y otras afecciones similares. El juego fue después renombrado como Super Bird y en el año 2011 publica su primer libro que es el cual vamos a hablar, a presentar. McDonnell escribe y habla acerca de los videojuegos de realidad alterna y los videojuegos de multijugador masivo en línea, especialmente sobre la forma en que la inteligencia colectiva puede ser generada y utilizada como un medio para mejorar la calidad de la vida humana o trabajar hacia la solución de los malestares sociales. Ella ha declarado que los videojuegos deberían estar en movimiento hacia los premios Nobel. McDonnell ha sido llamada la cara pública actual de la ludificación. ¿Y qué es ludificación? Es el aprendizaje a través de los juegos. Como diseñadora, McDonnell es conocida por videojuegos de realidad alterna. Ella ha enseñado diseño de videojuegos y ludología en el Instituto de Arte de San Francisco y la Universidad de California en Berkeley. Y actualmente es la directora de investigación y desarrollo en el Instituto por el Futuro y la directora creativa en los laboratorios Super Bird. Algo interesante de la autora es que ella también apareció en TED y ella también habló, no solo de su trabajo, sino también de lo que está aquí en el libro. El 20 de enero del 2012, McDonnell publicó su primer libro, Reality is Broken, Why Game Make Us Better and How Can Change the World. Este libro, McDonnell Haber, no solo el amplio mundo de los videojuegos de multilugador en línea y los videojuegos de realidad alternativa, sino también los videojuegos en un ámbito mucho más amplio. Usando investigaciones recientes sobre el movimiento de la psicología positiva, Marco Negall argumenta que los videojuegos contribuyen enormemente a la felicidad y la motivación de los humanos, al sentido de significado y al desarrollo de la comunidad. que los hallazgos. De acuerdo a McDonnell, a través de su libro, la gente prefieren los videojuegos porque como en la realidad si nos dan algo, pues la realidad hay que controlar, mientras que los videojuegos no, los videojuegos nosotros tenemos el poder de controlar la situación. Exacto. Y entonces, también los videojuegos nos ayudan como lección de cómo podemos solucionar un problema que vamos enfrentar en la realidad. Porque como las películas, los libros, los videojuegos también están reflejando de lo que está pasando en la vida real. Y como he dicho antes, con lo que nosotros aprendemos de solucionar los videojuegos, también lo podemos solucionar cuando nos enfrentamos en la realidad. Que de ahí viene otro hallazgo que ya hizo. Los que juegan videojuegos son los que tienen posibilidades de cambiar el mundo. Porque si los gamers, lo que han aprendido en los juegos de solucionar problemas, lo pueden hacer en la realidad, pues eso puede impactar a otra gente, y influenciar para también nosotros arreglar la realidad. Bueno, temas tratados en el libro. Pues, un tema principal en la web, el tema principal de Jen es, en el libro, es tratar de hacer tan fácil salvar al mundo en la vida real como lo es en el mundo de los juegos online. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esto es un dato. Actualmente, pasamos 3 mil millones de horas por semana jugando juegos online. Lo cual ella descubrió en una investigación que ella hizo en el Instituto para el Futuro, que esa cantidad no era suficiente para hacer un cambio positivo en el mundo. y ella calculó que con 21 mil millones habría un resultado bueno. Así que si queremos resolver problemas como hambre, pobreza, cambio climático, conflictos mundiales, obesidad, tendríamos que aspirar a jugar online 21 mil millones de horas por semana. De nuevo, lo que yo dije de que los videojuegos, especialmente lo que ella está creando, son los que están basados en la vida real. Y nosotros pues tenemos, a través de los juegos, los podemos solucionar. Uno de los temas es el triunfo épico. Que es el porqué de ella pensar que los juegos son esenciales para la supervivencia futura de la especie humana. Es la emoción de jugar. Está el sentido de urgencia, un poco de miedo, pero concentración intensa para abarcar, para abordar un problema realmente completo. Es esa expresión en la cara que lleva un signo de optimismo y sorpresa. Y ahí es cuando vives un triunfo épico. Que también es un resultado tan brutal de positivo que no sabíamos que era posible hasta que lo logra. Casi más allá de lo imaginable. Y cuando llegas a eso, te sorprendes al saber de lo que eras capaz. Eso es un triunfo épico. Ese es el rostro que Jen anhela ver en millones de resolutores de problemas en todo el mundo a medida que sorteamos los obstáculos del próximo siglo. El rostro de alguien que contrató apuestas está al borde de un triunfo épico. Otro tema es que hay cuatro puntos en los cuales los jugadores se hacen virtuosos. La primera es el optimismo urgente. Es como una automotivación externa en el deseo de actuar inmediatamente para sortear un obstáculo combinando con la creencia de que tenemos una esperanza de éxito razonable. Los jugadores siempre creen que es posible un triunfo épico y que siempre vale la pena intentar y hacerlo ahora. No están sentados sin hacer nada. La segunda es la trama social. Hay muchas investigaciones interesantes que muestran que nos gusta más la gente después de jugar con ellos incluso si nos dieron una paliza. Y la razón es que demanda mucha confianza jugar un juego con alguien. Confiamos en que van a pasar su tiempo con nosotros, que van a jugar bajo las mismas reglas, para valorar el mismo objetivo, se quedarán en el juego hasta el final. Así que jugar un juego juntos en verdad construye lazos, confianza y cooperación. Y como resultado creamos relaciones sociales más fuertes. La tercera es la productividad. Hay una razón por la que el jugador promedio de World of Warcraft juega 22 horas por semana como un empleo de medio tiempo. Es porque sabemos que cuando jugamos un juego estamos en realidad más felices trabajando mucho que relajados o pasando el rato. Estamos optimizados como seres humanos haciendo un trabajo significativo. Los jugadores están dispuestos a trabajar mucho todo el tiempo. Si se les da el trabajo adecuado. La cuarta y última es el propósito épico. A los jugadores les encantan las misiones impresionantes de historias humanas planetarias. Entonces, tengo unos datos para poner eso en perspectiva. Todos conocen la Wikipedia, la wiki más grande del mundo. La segunda wiki más grande del mundo con cerca de 80.000 artículos es la wiki de World of Warcraft. 5 millones de personas la usan al mes. Hay más información sobre World of Warcraft en internet que cualquier otro tópico cubierto en cualquier otra wiki del mundo. está construyendo una historia épica. Están construyendo un recurso de conocimiento épico sobre World of Warcraft. James le llama a los cuatro superpoderes que vienen a hacer una cosa. Los jugadores son individuos optimistas con superpoderes. Son personas que creen que son capaces individualmente de cambiar el mundo. Y el único problema es que creen que son capaces de cambiar mundos virtuales. Y no el mundo real. Ese es el problema que James McGonigal está tratando de resolver. Porque voy a explicar dos videojuegos que ella hizo. Que es un invento que son un intento por darle a la gente los medios para crear triunfos épicos en su futuro. Está World Without Oil, creado en el 2007. Es un juego online en el que uno trata de sobrevivir una carencia de petróleo. La carencia de petróleo es justicia. Pero pusieron suficientes contenidos online allí para que crean que es verdad. Y vivan sus vidas reales. Como si se hubiera acabado el petróleo. Así, cuando entran al juego, ingresan, le dicen dónde viven. Entonces, les pasan noticias en tiempo real. Fuentes de datos que muestran exactamente cuánto cuesta el petróleo. Qué falta. Cómo se afecta el suministro de vivientes. Y cómo afecta el transporte. Si las escuelas están cerradas. Si hay disturbios. Y uno tiene que imaginar cómo vivir su vida real. Como si esto fuera verdad. Esta Superstruck. La premisa es que una supercomputadora ha calculado que los humanos le quedan sólo 23 años en el planeta. Esta supercomputadora se llama Sistema de alerta de extinción mundial. Le dicen a las personas que entren online. Forman un equipo ideal. Y es tu objetivo inventar el futuro de la energía. El futuro de la comida. De la salud. El futuro de la seguridad. Y de la red de seguridad social. Y aparecieron. Como 500 soluciones. Pesticiadamente creativas. La metodología de la autora. Alguna de las metodologías que se ha descubierto es. Que la mayoría de las personas. Especialmente. Que todas esas personas. La mayoría es en los Estados Unidos. Que estamos bien pegados. Y bien accesibles a los videojuegos. De hecho. Hay gente que ni siquiera pensamos. Están pegados. Están interesados también. De jugar videojuegos. Todos. Todo el mundo. Obviamente sabemos. De que. Los adolescentes. Son los que. Más están pegados. Los videojuegos. Noventa y siete por ciento. De ellos. Son los adolescentes. Sesenta y nueve por ciento. Son. Los que están encargados. De la familia. Cuarenta por ciento. Son las mujeres. Y esto es lo más interesante. Un cuanto. De personas. Son. Los que ya están. Mayores de cincuenta años. Y. Lo que también está sugeriendo. Y dice también. La. La. La autora. Es que. Ya va. De que los que no están jugando videojuegos. Ni es. Ni siquiera están interesados. Pues. Más vale. Que ya se tienen que empezar. Desde ya. De. Jugar videojuegos. Porque. Sooner or later. Más tarde o temprano. Y eventualmente. Los videojuegos. Van a dominar. El mundo. El mundo. Y. Eventualmente. En todos nosotros. O sea. Todas las personas. De cualquier edad. Van a ser. Gamers. Un poquito más. La. Pues. La. La autora. Lo que hace. Es. Diseñar. Juegos. Que se parezcan. En las situaciones. De la vida real. Con. Problemas comunes. De los seres humanos. Y los. Expone. A jugadores online. Eh. Recibe datos. De cada juego. Y los analiza. Para. Llegar a. A confirmar. Lo que ella piensa. Sobre. Efecto. Que pueden. Tener estos juegos. En la. Solución. De nuestros. Problemas sociales. Los problemas. Y. Defectos. Es que. Los hallazgos. Y la metodología. De la autora. Aún. Está en proceso. Saben. Aún. No hay ningún. Gamer. Que está. Que está. Sugeriendo. Soluciones. Que era. Que fue. Aprendido. En los videojuegos. Para la realidad. Y eso. No impactó. Y tampoco. No está. Influenciando. A otra. So. En eso. Todavía. Está en proceso. Y. De lo que. Se está. Entendiendo. Es que. Aún. No. No. Se están. Dando. Cuenta. Que. Ellos. Pueden. Mientras. Que. La realidad. No. Y eso. Ellos. Como. No se dan cuenta. Aún. Encontré. Unas. Críticas. De algunos. Sectores. Y. Eran. Que. Difícil. Creen. Que. Un videojuego. Pueda. Ayudar. Arreglar. La vida. Diaria. Presenta. Declaraciones. Exageradas. Tomando. Ejemplos. Menores. No se refiere. Metas. Conflictivas. Deseo. Deseos. Individuales. O. Influencia. Del mar. Falta. Evidencia. Que demuestre. Que el. Comportamiento. Y los valores. En los. Videojuegos. Puedan. Traducirse. En. Soluciones. A los. Problemas. Del mundo real. Y. Pues. La conclusión. De la autora. Jane. Explica. Que cree. Fielmente. En. Que los jugadores. Son. Un. 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 Poderosa. Plataforma. Para el cambio. Para el cambio. Tienen. Tienen. Todos esos. Increíbles. Superpoderes. Productividad. La capacidad. De. Dejer una. Social. Sólida. Ese. Sentimiento. Un. del propósito épico ella espera que se pueda jugar juegos que importen para sobrevivir a otros siglos en este planeta que se pueda hacer cualquier futuro que imaginemos y poder jugar cualquier tipo de juego que queramos los juegos que cambian al mundo y pues mi conclusión la autora tiene una visión bien optimista sobre la ayuda que los videojuegos pueden dar para solucionar problemas reales pienso que tal vez el gamer debe tener más conciencia de los problemas actuales se ha hablado mucho y se han hecho investigaciones sobre los efectos negativos que pueden tener los videojuegos como Grand Theft Auto Call of Duty y otros en la psicología de los gamers si esto fuera cierto entonces juegos como los que propone James McDonagall podrían ofrecer algunas alternativas reales para la solución de nuestros problemas en la mía yo veo que la autora en alguna manera tiene tiene toda la razón los videojuegos pueden ayudarnos a cambiar la realidad igual que en las películas y en los libros pero también también no no hay ningún no hay nada malo de estar en la realidad si es verdad los videojuegos tenemos poder y en la realidad no pero es importante de nosotros socializar salir mover el esqueleto como dice mi mamá y saber gozar la vida gozar nuestra vida y esta es nuestra presentación vamos a ir vamos a ir